Muy buenas amigos, bienvenidos otra vez a Farmers Bonito 2017 y esta vez os traigo un nuevo vídeo Esta vez os traigo como ganar un trofeo como veis en el título Y el trofeo se llama leña Y nada, consiste solamente, bueno, compramos la moto sierra que queramos Cualquiera de estas cuatro, yo me compraba la steel Y nada, nos venimos aquí cerca de un árbol Le damos a la flechita para arriba Pulsamos RL1 La giramos Y le damos al círculo Y cuando se haya cortado el árbol, bueno, pues así se consigue este trofeo El trofeo de leña Es bastante fácil Os agrada, espero que os haya gustado Si es así, dijen su like y suscribiros Un saludo